No estoy de acuerdo. Oye, y vámonos directamente con esta nota. Estamos haciendo una cobertura de equipo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a propósito del primer aniversario luctuoso del sensible fallecimiento del más grande showman que ha habido en este país. Es Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel. Los bandos que están peleando la herencia son, por un lado, Iván Aguilera, quien tiene los derechos legales de todo el patrimonio de la obra de Juan Gabriel. Él ha preparado, en colaboración con el gobierno municipal de Juárez, un gran homenaje para conmemorar este primer aniversario luctuoso. Esa es la primera familia que estamos viendo y que sabemos que es los que tienen la batalla hasta ahorita ganada, ¿no, Mish? Exactamente. Y por su parte, el hermano de Juan Gabriel, don Pablo Aguilera, y su sobrina Silvia están preparando otro homenaje en una figura que se espera el arribo de Joao Alberto Aguilera, como lo pueden ver. Mira, ahí está Joao, ahí está Silvia. Entonces, por aquí ya se está manejando otro tipo de homenaje. Oye, ¿y Silvia es hija de Pablo o hija de Juan Gabriel? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que ese hombre ya estaba. El de Pablo del hermano. La serpiente y la escalera. Oye, pero miren, por otro lado, la tercera y no menos importante es Alberto Aguilera Jr., Luis Alberto y Gabriel Aguilera, que se han unido bajo la protección de Silvia Urquidi, amiga y exrepresentante de Juan Gabriel, para realizar también un homenaje al compositor. Ahí están. Ahí tenemos las fotos. Oye, y también supimos, esto dicho al margen, que había un abogado que estaba con Silvia Urquidi, que era Tulio... Marco Tulio. Ese Marco Tulio ya dejó a Silvia Urquidi y está representando a los otros hijos. Exacto. Es decir, que ya hasta entre los que no tienen derecho a la herencia, ya están peleando entre ellos. O sea, es una nueva revolución, yo creo que se está viviendo esto. Todo el mundo quiere con Juan Gabriel y quiere sacar dinero y que quieran esto. Ya los equipos están traicionando. Esa es una verdadera revolución lo que se está llevando. Mira, lo que han dicho muchos expertos y abogados es que esto puede tardar aproximadamente entre cinco y seis años para que llegue a un punto final. y, bueno, no sabemos, es una batalla que cada vez se está dividiendo más, lamentablemente. Ya apenas lleva un año esto, ¿eh? Exactamente. Qué triste. Ok, oye, querido Héctor... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!